Ten cuidado, suscríbete, si no hay una explosión ¡Fucking! La meta es avanzar, no importa el que es lo que... Pero me tocó solamente Oh, espere, espere, espere No, espere, espere ¿Qué? No No ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Shit! ¿Qué? ¡Tú no viste nada! ¡Oh, Dios mío! Ok, um... ¡Fucking shit! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Sí! Ok, ok, ya se arregló toda la vaina Ok, ok, ok ¡Tavi! ¡Tavi! Vamos a quit Single play, hard more than whatever, I don't care Hard significa difícil, ustedes lo saben Stage 1 significa lugar 1 Jungle significa selva, ustedes lo saben O sea, todo el mundo habla inglés ¿Qué? ¿Eso no mata a nadie? No, eso no mata a nadie Oh man, what the fuck? ¡Me me le tocó! ¿Qué es el poqueconto? ¡Cámbiamé! ¡Oh shit! ¡Holy shit! ¡Ese ha cometido suicidio por matarme! ¡Holy shit! ¡Ele va a ser que de ahí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uuuuuh! ¡Me, mire coño! ¡Yo te voy a pasar ahí por que coño! ¡Me, mire! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo, señor! ¡Perdona tu pueblo! Pero, ok. Yo no sé la lírica que viene después de eso. Se me olvidó. Porque tú no vas a la iglesia, ángel. ¿Ah? 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 ¿O qué? Me estoy cansando de esto. ¡Ya vamos a la guerra! Let's go! ¡Fuck, pero! ¡Y una mierda! ¡Uro, no prenda nada! ¡Acajame la pantalla, pero que nena eso que lo que hay! Pero, yo te disparé con esto Oh my god Esto es tan difícil No, 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 yo puedo, ok, yo puedo Todo está ojo con esto Yo lo puedo hacer SHIT Hace tanto riesgo cuando caminan ¿Y tú? ¿Tiene el músculo así? Ok, um... Yeah! Tanto desgraciado lo que quiero matar Ya, esta vez tú no me cogiste desgraciado No me van a poder seguir esos maricones que están ahí De lo que hay adentro O esta vaina Oh SHIT OH SHIT No, coño, estoy desgraciado Todo va a tocar, coño Fuck Oh my god, yo Nada más te toqué, coño Con tocar, te me matas Yo ni sabía Yo ni sabía Yo ni sabía Oh SHIT Oh my god Oh my god That's crazy Yo ni sabía Yo ni sabía ¿Quién corre haciendo tanto ruido? ¿Quién corre haciendo tanto ruido? Ay, que te escucho te matas Espérate de la vieja, espérate pa' tu UUUUUUHH Estaba apuntando por aquí para él, ese desgraciado que está ahí, coño, y hablo escogido las vainas que ni siquiera te lo quería. Cada vez. Es cada vez. Es cada vez. No, solamente una vez falló, pero es cada vez. Es cada vez. Es cada vez. Pero si él andaba en el helicóptero, ¿para qué caminaba? ¿Cuál es la vaina de este juego? No, no, no. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo seguir si no es con esa cosa, ¿ok? Necesito esa ventaja. Y no he practicado, entonces no me juzguen. No me juzguen. Que nadie me juzgue. Ok, está bien. Es mi primera vez. Sí, es mi primera vez. Yo he tenido tantos intentos. Tantos intentos. Oh, my God. Un momento de silencio, por favor. Me estoy cansado de ver la misma cosa. De verdad, nunca me voy a cansar de hacer este juego. El helicóptero, ¿por qué el helicóptero no me ayuda? Tú sabes, nada más me lleva al lugar para hoy. Oh, my God. Oh, my God. No, you know what I say sonido esta vez. Oh, my God. You know, I wasn't here. Yo soy un hombre, ¿ok? All right, está bien. Está bien. El tipo ni siquiera tenemos lebole. Ni siquiera tenemos... Oh, my God. Tú no entiendes, mami. Tú no entiendes, tú no entiendes, tú no entiendes. Tú no entiendes. Tú no entiendes. esta acabando la vida uuuu, no toquesa la línea ¡Fuck! 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 ¡Oh my God! ¡Fuck! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ella está en la secadora! ¡Se está haciendo rodo por la milloneta a ver! ¡Todos los días se está haciendo rodo! ¡Cuál es la vaina! ¡Todos los días se hace rodo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ok! ¡Yo nunca la encuentro con pelo vietnam! ¡Yo estoy bromeando! ¡Verdad! 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 ¿Cómo gano? 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 ¿Para qué mandan a un hombre a pelear con toda esta vaina? ¿Ah? ¿Un hombre? ¡No! 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 ¡Viere la pantalla! ¡Keslo! ¡ gösterd门! ¡Muchas! ¡Solverdad! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez que lo mismo vaina! Esto significa guerra Oh my god Oh my god ¿Qué pasa si juego en normal? Normal, normal, normal Normal, normal, normal Como que es mi primera vez, eh, 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 eh ¡Es mi primera vez! Ok, ok, ok ¡Está bien! ¡Está bien!